Vamos a hablar de otro tema y es la primer casa refugio para mujeres golpeadas. Estamos en un mes hablando de los derechos de las mujeres. Se eligió Bariloche en Río Negro. ¿Y por qué? Bueno, Bariloche es una de las ciudades que tiene mayores casos de femicidios y de hechos de agresiones a mujeres. Se habilitó también esta semana la vivienda, la casa refugio, bueno, esta del Bolsón. El trabajo de seguir inaugurando comisarías de la familia, que es un elemento central. Yo creo que el gran tema de la lucha contra la violencia de género o la violencia familiar es cómo a partir de un hecho que se transforma en una denuncia o en una exposición, ya sea en una fiscalía, en un juzgado de paz o en una unidad policial, después el Estado es eficiente, porque lo que nos pasa hoy es que a veces el propio Estado, ya sea la justicia o el Ejecutivo o quien sea, no sigue al detalle lo que va sucediendo después de esa denuncia. A veces es un hecho aislado y se recupera el vínculo familiar y no hay inconveniente, pero otras veces se siguen produciendo y porque el propio Estado no da respuesta, esa mujer queda presa de una situación de violencia. Entonces, creo que el gran desafío es fundamentalmente que ya sea los municipios, el Ministerio Social de la provincia, los juzgados de paz, los juzgados de familia, más la policía, podamos tener un sistema tan integrado y tan perfecto que podamos hacer diariamente un seguimiento de una situación de violencia familiar o de violencia de género. Este es el objetivo al cual queremos alcanzar. Efecto, un acompañamiento integral con profesionales que no solo sea un refugio. No, bueno, un refugio es una medida extrema, porque el refugio es la exclusión, en el buen sentido de la palabra, de la madre con sus hijos, digamos, o al revés, es la protección en otro lugar para evitar un mal mayor. Pero no todas las situaciones de violencia terminan en exclusión. En algunos casos se pueden evitar la exclusión y que la familia tenga que salir del lugar donde vive, etc. Pero para eso hay que trabajar preventivamente mucho antes. Y no tanto la capacitación hacia la mujer, sino la capacitación hacia el hombre. Porque en realidad la mayoría, por no decir 99,8% de estos casos, al que hay que reeducar y al que hay que resocializar es al hombre, no a la familia ni a la mujer. Por lo tanto, lo que hay que trabajar puntualmente es sobre ese símbolo.